¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que bastante bien y después de bastante tiempo volvemos a revisar una figura de Call of Duty el cual este es el General Shippard bajo la línea de Call of Duty bueno, salió bajo Black Series que era como una 2.0 de la Call of Duty Serie 5 y pues bueno vemos que el empaque es bastante bonito y pues realmente no hay mucho que decir, ya conocen este tipo de empaques atrás pues nada y bueno, veámoslo fuera de su empaque por cierto, estas figuras tienen cabrillas con mucho cuidado porque son coleccionables, no hay que olvidarlo y ya lo abrí una lástima, bueno y aquí tenemos la figura del General Shippard y bueno, empezó a hablar de sus accesorios, vemos que incluyen esta placa que tiene su nombre dice General Shippard bastante bien creo que en cámara no se aprecia ver muy bien como dice su nombre creo que ahí sí se ve pero está hecho con un color metalizado se ve bastante bien aunque es bastante simple la base pero lo entiendo ya que la figura está bastante bien detallada como podemos ver empezando a ver su accesorio aquí tiene una revolver bastante bonita es de un plástico café pintada con un plateado bastante bonito aquí también tenemos su cuchillo el cual se puede remover y colocar en la mano como veremos más adelante tiene de base color gris y pues vemos que está pintado igual en plateado también tiene un chaleco en color café bastante bonito su uniforme su base creo que es de color gris o como un verde más o menos pero vemos que tiene pintado así camuflaje muy muy bien hecho vemos que es una figura muy bien detallada la verdad tiene sus botas en color café bastante bonitos su boina en color como creo que es gris no alcanza a ver muy bien por por la iluminación pero es como un gris o negro también tiene una pequeña impresión ahí creo que se puede ver en cámara bastante bonito los detalles y bueno vamos a ver con quien lo podemos comparar vemos que comparado con una figura de Halo es bastante más alto bueno de por si el torso y piernas de estas figuras de Call of Duty los hacen más grandes pero bueno aquí lo tenemos con su amigo del alma Ghost sabemos cuántos se quieren estos dos personajes así que aquí los podemos ver juntos y bueno pasemos a la conclusión como conclusión podemos decir que es una excelente figura vemos que a comparación de una de Halo pues si llega a tener bastante mejores detalles los rostros lo he acostumbrado por Mega así que no podemos pedir mucho y bueno en realidad es una muy buena figura ampliamente recomendable y pues si aún la pueden conseguir pues adelante ya pueden ver en pantalla que tan bien se ve esta figura así que díganme qué tal les parece esta figura ya la tienen en su colección o la piensan agregar así que nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!